Tenemos un saludo muy, pero muy, muy importante para ti, hablando de mujeres latinas, pues tienes una amiga, una amiga que quiere mandarte un saludo, digamos de apoyo por si lo necesitas. Vamos a ver de quién se trata, ¿te parece bien? ¿Sí? Venga de ahí, corre video. Mi chiqui bombón preciosa, quiero felicitarte porque estás haciendo una labor espectacular en Mira Quién Baila. Eres un ejemplo para todas nosotras las que creemos en el positivismo, en que uno sí se puede levantar, en que de la mano de Dios y con unos lentes de color a frutas, todo es posible. Muchos besos, mi chiqui, y a triunfar. Sí sabes quién es, ¿no? Sí sabes quién es. Esta es mi amiga Talía, y muchísimas gracias, le agradezco algo, pero yo quiero agregarle algo a todo esto. Me vaya o me quede, quiero darle las gracias a mi público.